Saludos, este es Ricardo de Derecho Tactical Story, y en esta ocasión tendremos el review de la Modify XTC PDW. La Modify XTC PDW es una réplica totalmente metálica. Este es el modelo PDW de la serie XTC. Viene con el frente en KeyMod, totalmente metálica, viene el stock peculiar que trae las PDW, tiene un motor high torque incluido. La parte del lower es billet, esta parte es una sola pieza, así que ya viene con lo que viene siendo el trigger guard ergonómico. ¿En qué realmente hace el trigger guard ergonómico? Cuando utilizamos guantes, básicamente el diámetro del dedo cambia, así que al tener un espacio mayor debido a esta curvatura, es mucho más fácil poder accesar el área del trigger sin mayores inconvenientes. Una de las ventajas que tiene este modelo es cómo se coloca realmente la batería. Tiene tres posiciones y si la largamos uno más y rotamos el área del stock, podemos accesar, básicamente dándole vuelta, el área de la batería, la cual se puede utilizar una Lipo Stick. La colocamos en esta área, ya vienen con DIM Pluck de fábrica. Otra de las ventajas es que con una llave hexagonal, tiene un sistema de Quick Detachment Spring, ¿verdad? O reemplazo de resorte rápido. Podemos simplemente dar 180 grados, extraemos el resorte y cambiamos el resorte. Una de las ventajas también es que podemos ir a un fill y si realmente nos excedemos, estamos por debajo, podemos hacerlo en el mismo fill sin necesidad de solicitar los servicios de un técnico. Así que esa es una de las ventajas grandes que puede tener el modelo PW de Modify. Simplemente colocamos nuevamente para atrás el stock y ya estamos listos. Las piezas, todas las piezas que incluye la PW de Modify son de su marca Modify y valga la redundancia. ¿Por qué? Viene básicamente con el cilindro Modify, es abierto, pues la réplica es una corta, también viene con caja de bolas en cerámica, viene con el straight trigger, viene con el cylinder head y el pistón también de la marca Modify. No son Modify, básicamente todos sus internos son Modify. Los flip-off size que podemos ver aquí son en polímero. Ella viene tirando de fábrica 350 pies por segundo y su inner barrel es unos 6.1. Básicamente un barrel 6.1 de fábrica y el resorte, si no me equivoco, que trae es un resorte M120. Vale recalcar que las PW vienen con un Midcap Modify de 190 rounds. Algo que es de suma ayuda para el jugador es que a la hora de ajustar básicamente lo que viene siendo el hop-up, podemos alar el charging handle y tenemos acceso a un hop-up rotativo. El área del bolt se queda a la parte de atrás para no tener que estar todo el tiempo halando básicamente el charging handle y tener que estar ajustando. Así que simplemente lo halamos hacia la parte de atrás, el bolt se queda a la parte de atrás, ajustamos el hop-up y le podemos dar aquí o presionar el bolt release y simplemente el bolt se echa hacia la parte de al frente y podemos cerrar el dos cover. O sea que el bolt release es funcional. Si el video que acabas de ver a continuación fue de tu agrado, puedes seguirnos o suscribirte a nuestra página de YouTube y darle a la campanita para que quedes informado tan pronto subamos nuevos reportajes y nuevos reviews. También no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram y puedes conseguirnos como Airsoft Tactical Store. Este ha sido Ricardo de Airsoft Tactical Store. Nos vemos en la próxima.